LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit La próxima, en estos días, de hecho, en la ciudad de Nueva York, se lleva a cabo la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU Previamente, el Palacio Nacional, a través de sus mecanismos de relaciones públicas, sus mecanismos de prensa, había informado que nuestro mandatario, el presidente de todos los dominicanos, iba a representarnos ante dicha Asamblea General de la ONU Allá en la sede de Nueva York, de la Organización de Naciones Unidas De repente, a principios de esta misma semana, el lunes, de hecho, se informa que definitivamente Danilo Medina Sánchez, nuestro presidente, no asistirá a dicha Asamblea General de la ONU Nosotros creemos que, como dominicanos, debemos ser representados por nuestro presidente Este tipo de actividad, este tipo de cumbre, como se le llama a dicha Asamblea General, es algo que reúne a la casi totalidad Hablemos posiblemente en términos de mayoría, de la mayoría de presidentes, de los mandatarios, de casi todas las naciones del mundo que conforman dicha organización Nosotros no entendemos, entonces, por qué de repente, cuando previamente se había anunciado la presencia del presidente dominicano en dicha Asamblea Entonces, el Palacio Nacional informa que se decidió que Danilo Medina Sánchez no asistirá ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros no hemos sido representados por nuestro presidente? ¿Ocurre algo a nivel internacional? ¿Se siente alguna presión a nivel internacional? ¿Tiene el presidente algún problema de salud? ¿Algún problema de presión internacional? ¿Está recibiendo presiones internacionales para alguna situación específica? ¿Acaso le iban a dar un boche a Danilo Medina Sánchez por las relaciones bilaterales entre la República Popular China y la República Dominicana? O sea, estoy simple y sencillamente tratando de buscar explicaciones ¿Acaso le iban a trazar pautas sobre la actual crisis que permanece en Venezuela? ¿Acaso iban a bajarle alguna línea al presidente Danilo Medina Sánchez sobre la acelerada haitianización que sigue manteniendo aquí en nuestro país? Eso no lo sabemos Pero nosotros vemos que a estas fechas estamos ahora durante la realización de esta opinión A través de nuestro canal Luna TV Canal 53 Estamos en septiembre del 2019 Esto para aquellos que vean esta emisión durante o dentro de algún tiempo en YouTube Entonces, ¿quién no sabe en nuestro país que sigue absolutamente acelerada la haitianización? Todavía hay personas que incluso están diciendo que con miras a las primarias del 6 de octubre El danilismo cuenta con más de medio millón de cédulas que posible o eventualmente habrían asignado a haitianos Y que por ello presionaron para que fueran abiertas las primarias Esto tengo que decirlo de la misma forma en que lo he recibido, como un rumor Pero, ¿algo tiene que estar pasando, señores y señores? ¿Algún dinero tiene que estar percibiendo la presidencia de la república? Porque no es verdad que van a entregar a la república dominicana Sus hospitales, sus fuentes de trabajo, sus centros de estudio Nuestra cultura, nuestros bosques Que están muriendo debajo de la tierra en los hornos para carbón Y que luego mudan hacia Haití en sacos convertidos en carbón Para de ahí enviarlos a Puerto Rico y Europa Esto lo sabe todo el mundo Entonces tiene que ser a cambio de algo Esta indetenible y casi ya difícil de enfrentar haitianización A la cual se ha prestado Danilo Medina Sánchez en sus dos periodos constitucionales Que a nadie le quepa duda Danilo Medina Sánchez es la persona que ha entregado la república dominicana a los haitianos Y todos nuestros servicios De manera tal que los dominicanos hoy casi si vamos a un hospital público Lo que recibimos es un boche para que salgamos corriendo a una clínica privada Pero quiero una respuesta El pueblo quiere una respuesta ¿Por qué primero se inicialmente se informó? Se anunció que Danilo Medina Sánchez asistiría a la Asamblea General de la ONU Y de repente se retira dicha decisión Ojalá que nosotros nos entremos de por qué Danilo no asistió A ustedes amables televidentes como de costumbre les invito a buscar nuestro canal en YouTube El cual encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53 Y no dejar de suscribirse al mismo Marcando la campanita Y de ese modo poder recibir notificaciones de cada nueva emisión Mientras tanto nuestro deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén O a donde vayan Amigos y amigas Hasta siempre Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!